Gracias a Dios por derrutirnos otro día más de vida. Dios sabe por qué hace las cosas. Estoy muy feliz y agradecida con él, a mi familia, a mis padres de licenciación, por el apoyo económico, moral y espiritual. Le doy gracias a todas las personas que me apoyan, a mis compañeras, mis compañeras de trabajo. Gracias por su presencia y por la animación que siempre me han dado. El apoyo mutuo hacia cada uno de ellos, hacia mi persona. Al estar acá en frente no es cosa fácil, pero Dios nos dio esa fuerza para estar acá presente con ustedes. Para celebrar la Feria Patronal en honor a nuestro santo patrón, San Juan María Grande y el Santo Pura de Ángel. Gracias a él, nosotros estamos festejando y todos podrían haber invitados a las diferentes actividades. Así que al estar acá, las tres pobladas, en Reinas de Chiquiú, vamos a estar trabajando, implementando nuevas ideas. Entonces, desde ya, les pido de su apoyo y su participación. No se nieguen, señoritas, porque esto es un orgullo de estar acá presente. No, por dejarlo con nosotros, no, estamos unidas acá, trabajando todos por el mar. Que Chiquiú esté, nos estemos superando cada día más. Así que les agradezco por su participación, su presencia. A la alcaldía municipal, la presencia de las soberanas, señoritas, bellezas de Pazú. A todos, a la alcaldía, conciliar por ese apoyo que nos dieron a cada una de las señoritas. Vamos a estar implementando nuevas ideas junto con las tres soberanas que vamos a estar participando este año. Vamos a estar atentas en nuevas actividades. Ya más después se van a estar enterando de lo que vamos a estar trabajando las tres semanas. Así que, gracias por su presencia y compromiso.